Más, ¿saben qué es lo que pasa? Que yo creo que el audio del juego yo se lo quité Ya, voy a hacer un maguero aquí con el audio Regalar subs, ¿para qué? Para que le ponga nombre Yo creo que en este juego yo tengo un rival y un amigo, ¿verdad? ¿Verdad? Más, es que de verdad no entiendo qué está queriendo decir, madre ¿Ser el patrocinador de qué? O sea, usted va a apagar el juego, ¿verdad? Más, es que ¿cómo va ese audio del juego? El vicio de los sobres Bienvenido Ah, es que me dijeron ahí Que no los escuchaba Bueno, ya cumplí Sí, cumplí, ¿verdad? Santo Dios Se me olvidó Cuando le dan next a la hablada suena el click Ya cambió, ok No, entonces sí se escucha Si se puede escuchar hasta el click Se me olvidó que era así, súper chibi No, usted tiene que participar como todos los demás Bueno, si me deposita 40 por simple Entonces yo le consigo el juego Ok Oh, no No, ok Sí, sí, claro Firmado Firmado AleCR Bienvenido Todavía no puedo correr Bienvenido Bienvenido ¿Cómo se le va a olvidar la maleta? Bienvenido Bienvenido Pues cuando No, qué asco No Hola Sí Cuando se escribe el Cuando yo le ponga el nombre a un Pokémon Porque tengo que ponerle el nombre a todos los Pokémon Cuando le ponga el nombre Hay que escribir el nombre En el chat y yo lo pongo en el Excel El nickname Ajá Sí Sí Saludos patrón Ale no funciona así Usted participa de la siguiente manera Cuando yo le ponga nickname a un Pokémon Usted pone el nickname en el chat A este juego No creo No creo Pero o sea Josué todavía no ha mamado porque Ya casi Ya casi Le ponemos nombre al primer Pokémon Y luego Recuerde que esto es en Twitch Y en YouTube Entonces esta misma partida Que estoy jugando Yo la voy a subir en YouTube Y usted comenta el nickname En YouTube Y también participa Puede participar doble si lo comenta acá Pero si está ocupado Pero si está ocupado Y no pudo estar en vivo Puede participar en YouTube Uy ya puedo correr Ahora si empieza el juego De verdad Cuál será el laboratorio ¿Dónde ocupan? Eh No me acuerdo Haberlo jugado Oh no El laboratorio No está aquí No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo y no hay una forma de llegar al laboratorio sin sin morir si se cae la transmisión tiene que ver con un gato el nombre del chinchar este se llama ven ahora es cuando escriben en el chat exactamente voy a ir apuntando Banzuko y Boo y Roland Brian ya se lo puse amigo y Pérez V y Bermen y bueno espérese el Braytan me quiere asaltar José Pérez recuerde que para participar tiene que escribir Boo yo termino de escribir y sigo con el juego tengo Banzuko, Boo, Roland, Pérez y Bermen oh ok bueno listo sigo claro que si que pasa si le digo que no 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 entonces ya voy a las pokebolas y me imagino que la primera ruta ya no cuenta tiene que ser la ruta que sigue para qué ocupa un abra más ok vea me están dando un pichazo de dinero voy a comprar 10 para que me den el honorable y como si alguien se muere es game over unas 4 pociones ya vengo y 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 creo que sigue roland en la lista verdad el siguiente tengo que atraparlo roland vaya pensando nombre mae hoy hoy van suco y si lo mato hasta la siguiente ruta entonces espérese que lo mate yo me imagino que aquí en el lago ya cuenta como otra ruta o si esto cuenta como otro lugar no el rulli ahí está el rulli ese tiene cara de ser el rulli si capturó en el lago ya está el legendario � ops ¡Quempoleon! ¡Bienvenido! Vamos a tirarle una pokebola bonita. ¡El Rulli! ¿Quién más canjeó nombre? ¡Ah! ¡Espera ese! ¡Boo tiene toda la razón! ¡Más! ¡Por aquello voy repitiendo las reglas! ¡Por aquello voy a repetir las reglas! Nuevamente, cuando yo capturo un Pokémon... Cuando yo capturo un Pokémon... El Nuzlocke me dice que tengo que ponerle un nickname. Como tengo que ponerle un nickname... O si ustedes ponen ese nickname... Para ver que están poniendo atención... En el chat... Yo los anoto en el Excel... Por el momento... ¡Boo! ¡Ajá! Y Banzuko ya escribieron el Rulli. Entonces ellos ya tienen dos tiquetes para el sorteo. Entonces... Si su pregunta es... ¿Qué tengo que escribir? Pues tiene que escribir el nickname del último Pokémon capturado. Ya yo me detengo y veo los comentarios... Los describo... No, Woo! Más bien regálele sub... Regálele sub en lugar de banearlos... Para que los más no quieran competir con usted... Por ahí vi el Maurex... Maurex va a participar... Ya me muevo de aquí... Ya sigo... Y como hago para que le ponga mi nickname al... Al Poké... Campoleon, vea... Hay algo que se llama puntos de canal... Con los puntos del canal... Usted puede canjear 4000 puntos... Para escoger el siguiente nombre... Por el momento... Por el momento... Eh... De ya no hay candidatos... Vermen... 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 Al aliado del Braytan... Al aliado del Braytan... Al aliado del Braytan... Luego... Pagó... Luego pagó quién... Luego pagó Boo... Ah, bueno, sí... El primero fue Boo, entonces... Fue Boo, Roland... Le queda... Sí, el siguiente... El siguiente no... El siguiente le toca a Boo, entonces... Bueno... Campoleon... Agregado... Y ya voy a seguir... Est composiéndose... ¿People heard? Applausi... ¿Contiéndose...? Ab conclusions... Y ya... Deja para... Las otras que est Go Ray, go Ray. ¿Y dónde guardo aquí? Ah. Ok. ¿Qué está haciendo? Este madre me está enseñando a capturar Pokémon después de que yo ya atrapé Pokémon. ¿Qué está haciendo? Ok. Eso no lo estoy haciendo yo. Es este madre que me está enseñando a capturar Pokémon. Uy, me dio a Pokéoles. Pregunta. Pregunta. O sea, yo ya estoy en otra ruta. O todavía no. Estoy en la ruta que está arriba del pueblo. Esa es otra ruta. Porque si es de otra ruta, entonces este Chinks lo puedo atrapar. Sí, es otra ruta. Ok. Entonces voy a atrapar a Chinks. Bus, te puedo escoger el nombre del Chinks cuando lo atrape. O pego un crítico y lo mato y... Ese nombre está muy largo. No se puede poner. No se puede poner. Left Nut. Puede ser. Ese sí cabe. Bueno, repito para Hyuga. Cuando se le pone el nombre a un Pokémon, se generan los tiquetes. Exactamente como está haciendo Boo. Si usted escribe el nombre del último Pokémon atrapado en el chat, se le agrega un tiquete. Bueno, ahí voy a seguir. Ok, que en Polio voy a apuntarlo. Y Hyuga apuntado. Y Hyuga apuntado. Vermein apuntado. Y Al SR también apuntado. Recuerden que pueden revisar el Excel escribiendo Excel. Y pueden revisar que los hayan apuntado. No, 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 no. Es el comando. Es el comando. Sí, porque usted no escribió Left Nut. Usted dio la idea, pero no puso después de que lo atrapé. Pero es cierto. No, 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 no. Roland, ya lo agregué Vea por qué hay que revisar Sí, o sea Lo importante es nada más Que está ahí Y se me puede olvidar O puedo no leer el chat Y para eso está el Excel Y se me puede olvidar Va a llorar Oh, casi llora Oh no, en Jinx Oh no, me engachó Oh no, me engachó Banzucus está por ahí Tengo otra pregunta ¿Qué pasa si el primer Pokémon que me sale en una ruta Es un Pokémon que yo ya había atrapado antes? ¿Qué pasa si el primer está en la ruta? ¡Gracias! 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 Pero atrapa el siguiente o ya deja esa ruta botada. O sea, atrapa el segundo que ve o ya nada más se olvida de esa ruta. ¡Gracias! 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 Atrapa el segundo. ¡Ay, madre! Me está dando un colapso. O sea, usted ve el primer Pokémon. Y dice, no, 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 no es vara. Y atrapa el segundo. ¡Gracias! ¿Qué me dijo esta madre? No, no, no puedo ir ahí al parecer. No me van a regalar nada aquí. ¡Ay, no! ¡Ah, un abra! Un abra no debería ser un problema para mí. Para mi bug. ¡Oh! Tengo un mal presentimiento. Tengo un mal presentimiento. ¡Uf! ¡Bien, bien! ¡Uf! ¡Bien, bien! Y haremos un mal. El diablo con esta madre va a querer pelear. Diablo con esta madre va a querer pelear. Sin el crítico estoy en una situación precaria. No, no, si aguanta otro. Ahora la pregunta. Creo que quedo con 4 de vida. Creo que quedo con 4 de vida. No. Creo que quedo con 4 de vida. No. Antes en estas escuelas regalaban bares. Nada Bueno, no sé qué sigue No sé si estoy en problemas ¿Qué es eso? A ver, démelo ¿Qué? ¿Qué, un cupón? ¿Qué es lo que se puede hacer para hacer aquí? ¿Qué, un cupón? ¿Qué, un cupón? Vamos a fijarnos en los Pokémon que tenemos Tenemos a Boo ¿Qué naturaleza es Bashful? ¿Eso qué hace? Creo que no es ni bueno ni malo ¿Y el Rully? Más defensa menos ataque especiales Esto está perfecto Y luego... Y luego... Tenemos a ese compa que tiene menos defensa y más velocidad Eso no está tan bien Pero tiene que intimidar Lo que compensa el hecho de que le falte defensa Como el Madre intimida Baja la estadística de ataque Entonces no importa No importa, no importa No importa, no importa Estamos bien ¿Dónde está el Mac? Que me va a dar el reloj Sí, pero ya no tiene... Ya no tiene puntos Eso es así ¿Dónde está el Pokémarket? Oú... ¿No? 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 el mid dog y ahora ok, ruta 204 ruta 204 vamos a ver que me encuentro en ruta 204 no se muera en rato No. No es una low ball. Es una hill ball. Vamos a apuntar. Entonces tenemos. Boo. Banzuko. Y tal vez Rowland. Tenemos dos apuntados con el right knot. Pero aquí no hay un gimnasio. Último mando. Y Ale. Esto tiene que ser un gimnasio. No, esta es la escuela. Bueno, entonces voy jalando. Voy para la izquierda. Me parece que la izquierda es un buen lugar. Y better me. Roland No, no ocupo Tips de pesca Roland todo desconfiado Ya revisando el Excel Me imagino que puedo poner la caña de pescar Para que se active con algún botón Es que no lo habías escrito Pero dije, no, me fijo y ahora lo escribí Y si no lo pongo me va a reclamar Entonces me dio presa Y lo puse una vez Ok No Ah, ok 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Uh oh. Uy, es que yo ya había pensado que le iba a poner eso. Vea, usted es el que gana en donaciones. Es el que gana en donaciones. Le pica el culo. Le pica el culo. Entonces está perfecto para este chinchas que tiene la cola quemada. Tendría que ser como un crítico o algo así para que se muera. Uh oh. Yo lo puse así. Tendría que ser como un crítico o algo así. Van para una caja que le voy a poner cementerio. Cementerio. Tendría que ser como un crítico o algo así. Tendría que ser como un crítico o algo así. Tendría que ser como un crítico o algo así. Tendría que ser como un crítico o algo así. Tendría que ser como un crítico o algo así. Tendría que ser como un crítico o algo así. Tendría que ser como un crítico o algo así. Tendría que ser como un crítico o algo así. Tendría que ser como un crítico o algo así. Tendría que ser como un crítico o algo así. Tendría que ser como un crítico o algo así. si lo inicio todo mame y pierdo y vuelvo a empezar o tal vez puedo poner un save así como después de cada gimnasio pero no sé poder reiniciar la vara me parece como que se caga en el propósito 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 ¿de qué me está hablando Hyuga? Hyuga Ok, eso tal vez requiere un cambio Vamos a poner a No, yo O sea, si Si se hace bien, si no, no Porque yo no voy Yo no sé quiénes son los líderes Ni los niveles, ni los tipos No me voy a informar de nada Yo estoy a ciegas Yo este juego no lo he jugado Y no he visto a nadie tampoco Y para hacer eso Tendría que informarme y leer Y ya vería que tipo es el ma Y iría como más Estrategia, yo creo que eso es Eso también Vence el propósito Sí, porque si yo ya sé qué sigue en el siguiente gimnasio O a qué nivel tiene Yo me preparo O sea, la gente se prepara Me imagino No lo van a hacer así a lo estúpido En cambio, como no sé nada Cierre Twitch y lo vuelve a abrir Quítenle el internet Y vuelvaselo a poner En cambio, qué emphasizing No sé nada Ya casi hay nada A ver Vamos a ver Sí, es cerrar la app y volverla a abrir O sea, no cerrar el stream Cerrar la aplicación y volverla a abrir Esperen, estoy en una ruta nueva y no he atrapado nada Estoy en una ruta nueva y no he atrapado nada Si me sale algo que ya tengo, no lo voy a atrapar O lo atraparía Planes de volver a adoptar más de ninguno En este momento ninguno Si hago, ¿qué? Si hago, ¿qué? O sea, pero no voy a atrapar dos Beatles O sí Puedo atrapar dos del mismo Sí, pero no voy a atrapar otro Jinx que se llame Big Batch Dracor, muchísimas gracias Ay, Roland, entonces voy a tener que ponerle Big Batch al Jinx Parapunch Ay, esos son are broken Le voy a poner Big Batch Le voy a poner Big Batch Uy, cierto Hay que apuntar Boo 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 Bermen Roland Ivan Zuko Y Hyuga O sea Digamos, si la regla no existiera Podría atrapar un Abra Pero hay que matarlo Roland es la pura conciencia Y tiene que Bueno, y la gracia es que se haga en video Que se haga en video Para que quede toda la evidencia Que usted lo hizo bien Uy, quick attack Vamos a poner al Rulli El Rulli no ha combatido Bermen Tres No ha invariado Estoy leyendo el chat Dice Bossa que no entendió la mecánica Está muy complicado No entendió la mecánica 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 ¡Gracias! Vale, en este Pokémon hay un Boba Fett O un Boba Fett, como se diga Para ponerle bosa Para ponerle bosa ¿Qué ataques tiene? No hay ningún Pokémon con... Ah, bueno, ya entendí Voy a ponerle bosa Porque parece que no entendió O un Slowpoke Ah, pero solo tengo tres Dice, lo voy a poner al Rollie No tengo ningún Repel No, 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 no Rollie, ¿sabes qué me dijeron? ¿Sabes qué me dijo un compa? Uy, madre, no lo atrapé Ay, qué idiota No lo atrapé, madre A veces sí lo podía atrapar A mí me dijo un compa que no le servía Porque no tenía Switch Y yo bueno, y ahí Y yo bueno, y ahí Y yo bueno, yo bueno, yo lo atrapé paja se me olvidó atrapar al mayor completamente físico para dárselo en la cara y decirle tome lo único que no puse ahí es que no voy a ir a dejarle a punta arenas verdad, no voy a ir a dejarle ni a punta arenas, ni a limón ni a guanacaste ni a guanacaste que bien un Psyduck nadie ha canjeado el siguiente nombre oscuro pero bueno, no puedo leer de eso así es que no puedo leer de eso así es que no puedo leer de eso Uy, el primer gimnasio Aquí se puede acabar La aventura No, no quiero hablar con ese Fijo va a querer pegar a mi ¿Dónde sale? ¿Qué hice? Está en la mina Ok ¿Y aquí qué? Este sí lo puedo atrapar Y es un Zubat Ya no había ningún nombre, ¿verdad, maes? Ya no queda ningún nombre pendiente Bueno, ya le voy a empezar a tirar Pokebolas Sí, legal, los más tienen un brete Que es ser el líder del gimnasio y estar ahí O sea, los más bien de estar ahí Y no están nunca Venga, eh Venga ¿Cómo le voy a poner entonces? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Yo voy a poner... No, no, no... No, ese nombre no... No, no, no... Alguien que esté bien ciego El flerken No, usted es ciego Por no ver a su ex No, no, no... No, no, no... Voy a poner... Ya sé cómo se voy a poner... Big Bosch va... Para la caja Y Subate Subate ahora está en el equipo Más, voy a ponerle el equipo Para que puedan poner el nombre Entonces voy Banzuco Banzuco Boo Bermen Roland Yuga Y Brian Ya de pelear el equipo El Subate El Subate El Subate Ay, madre Esta cueva va a ser una mierda Que ocupo repelentes Para punch Brian Usted ya había cambiado Sus puntos del canal Ay El siguiente Si no la caga con el nombre Lo escoge usted Porque no lo deje escoger nombre Pero no cague la temática Ya el chat decidió que todos van a llevar nombres así No, no, no Bueno, eso es útil Por ejemplo, si yo tuviera alguna idea Que venía para una cueva Me hubiera traído unos 20 repels Me hubiera traído unos 20 repels Este tiene cara de ser Tiene casco diferente a todos los demás ¿Y qué ya? No Yo no pretendo pelear contra otros Me hubiera traído unos 20 repels Me hubiera traído unos 20 repels Pero de verdad no conozco nada de aquí Yo recuerdo, digamos Como los iniciales Tengo una memoria Como que el madre tenía un ching Sí, no entiendo ¿Por qué Brian pensó que ese nombre Seguía con la temática? Quiten No me interesa pelear con ustedes Quiten Aquí estoy mamando un poco Porque este Tiene tipo roca Y yo soy fuego Entonces un ataque tipo roca Me manda para la casa Pero sí Me fedeo El power punch 1-5 Power punch Mato todo un golpe Hola Roger Que he hecho Hay un par de páginas Que le darían ideas Yo creo que ya GG Ya este chinchero Estaba bufeadísimo 4 power punch Si no es Uh oh Uy No No ¿Qué? No 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 Man, esta es la situación actual La situación actual Es que Tal vez lo mate de un golpe Pero tal vez me muera de un golpe Y Onix me hizo Un tercio de la vida Pero tiene mucho menos ataque que Cranius Bueno, vamos a ver Uy, tome Si es que el Power Up Punch Ya estaba por... Uy, evoluciona Ya estaba por 6 del ataque este Bueno, por 3 Con 6 estadísticas de Río ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! Vea que guapo se ve ahora Hace años que como que cambiaron eso Celso, bienvenido A ver A ver A ver Yo pensé que aquí, cuando yo vi que el gimnasio era de roca, yo pensé que tal vez el cráneo se iba a mandar para la casa al buh. Dice eso, ¿por qué le costó llegar? Madre, el juego está chibi y por el momento como lo estoy jugando con Nuzlocke no he explorado mucho en realidad, pero ha estado divertido aquí pasar el juego con el chat y sí, está divertido ponerle nombres y no morir. Pero voy a ser sincero, yo creo que ahora, que por el Nuzlocke he atrapado más Pokémon que si estuviera jugando la aventura solo. Si estuviera jugando la aventura solo, así sin ninguna regla, yo creo que atrapo inclusive menos Pokémon. Uy, tengo una nueva Pokébola. ¿Qué? ¡Gracias! ¿Y ahora a dónde voy? Oye, ¿qué es esto? Oye, ¿qué es esto? Me imagino que ocupa andarlo ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a agarrar al norte. Esto es una ruta nueva, esto solo puede significar una cosa. ¡Gracias! 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 Los nombres que se me ocurren son demasiado demasiado asquerosos. ¡Gracias! ¡Gracias! Este más está muy bueno. ¡Gracias! 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 Esto hubiera estado mejor Ahora tengo que matarlo Para subir ahí ocupo una bici Y no tengo una bici Entonces Hay un pueblo atrás Creo que hay un pueblo atrás No hay más necio Ah no vamos a pelear Ok Si yo creo que tengo que volverme Y romper las piedras Por las que no puedo pasar antes No hay más necio No hay más necio A ver Ay que pereza con estas piedras No hay más necio ¿Vale? No hay más necio ¿Vale? No hay más necio ¡Vale! ¡Vale! Ok Se supone que esté en este momento El juego aquí, yo Estoy remamando Celso, cuando yo atrapa Un Pokémon Cuando yo atrapa Un Pokémon, hay que ponerle nombre Usted escribe el nombre En el chat Nada más Y yo lo pongo en el Excel O sea, pero tengo que estar aquí ¿O no? No, igual parece que no puedo Pasar sin bicicleta Vale, también voy a subir Estas varas a A YouTube Entonces en YouTube Ponen en los comentarios Los nombres de los Pokémon Y también cuenta Voy a darle un rato más Y yo creo que después Me pongo a hacerlo en YouTube Para subirlo Ya por aquí Ya había pasado Entonces no puedo capturar No puedo No hay nada Yo digamos De lo que he jugado hoy Voy a tirar tal vez el video Hasta el primer gimnasio O no O tal vez tiro el video completo No sé O tal vez lo he dividido en dos O en tres Pero estoy hablando de YouTube Yo ahora más bien Más bien ya debería estar dejando de De jugar Pero ahora en la noche voy a jugar más Entonces Puede ser que me tire ahora en la noche Y no madre Desde en cualquier momento el stream Cada vez que pongo un nickname en el chat Es un tiquete Y luego Si se va a YouTube Y ponen en los comentarios El nickname Sigamos Hasta el 25 Lo rifo Para que le dé tiempo a la gente De participar en los de YouTube Tal vez Tal vez en Twitch Yo creo que tal vez Les cuesta más Pero en YouTube Es facilísimo Porque en YouTube No tienen que hacerlo En el momento En el que yo lo tiro Pueden hacerlo después Cuando tengan tiempo Tal vez hay gente Que está en clases Ocupado O cogiendo No sé Y no puede Y no puede Conectarse justo En el momento Que yo estoy haciendo La vara En el momento Y en Twitch esto se salgó ¿Cómo les pongo la pokebola bonita? ¿Cómo les pongo la pokebola bonita? ¿Cómo les pongo la pokebola bonita? Si, los comentarios Sea como sea, son interacciones Vea que yo de hecho no le estoy pidiendo A nadie que siga la vara Ni nada Para nada Pero si lo siguen Estaría cachete Si, más bien a esos compas Que usted les estaba diciendo la vara Puede pasarles el video de Youtube Más bien Y así cuando terminan de De hacer lo que sea que están haciendo Pueden pasar a ver el video Bueno Roland Verme, Celso, Hyuga Boo Banzuko Y posiblemente Brian Que están por ahí Voy a dejarlo por acá Tal vez entre 9 y 10 de la noche Vuelva a tirar la vara Vuelva a tirar la vara Para seguir Y muchas gracias Estuvo muy divertido Estuvo muy divertido hoy Y en la noche Yo espero que si Que llegue más gente En realidad Ya para la noche Hay más gente Ya hay más gente Desocupada Chao No está la cámara aquí 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 Gracias.